Carlos Rivera sorprendió a sus miles de fans que lo siguen en Instagram, pues compartió una fotografía con un nuevo look, una locura de la cuarentena. El cantante de 34 años se cortó el cabello casi por completo y aunque deslumbró a sus seguidores con una gran sonrisa, muchas reaccionaron en contra de su nuevo espectro. La mayoría aplaudieron el nuevo look del intérprete, a quien dedicaron halagos y piropos de todo tipo, informó Isaac Pérez.